Mi nombre es Flor van der Berge, soy asesor técnico en los temas de emprendedurismo y comercialización de productos orgánicos. Mi nombre es Raúl Mendoza y trabajo acá en la microregión de la Reserva de Biósfera Paneca y la Matepec en el área de producción de audiovisual y comunicaciones. Bueno, para mí es mucho lo que he aprendido. Uno confunde SIRAM, he aprendido mucho de la agricultura orgánica. Yo siempre he sido amante del café, pero para mí el café, por ejemplo, era una bebida que compro en un bar o en un supermercado. Pero todo el proceso que hay detrás yo no sabía nada. Y es bien interesante trabajar juntos con los productores y así aprender de dónde vienen nuestros productos que comemos o que tomamos. Y bueno, más especialmente de Raúl, he aprendido algunas cosas así, más en el diseño, me ha enseñado algunos trucos en Word o otros programas. Y además, a veces, con parte de comercialización, sea el diseño de un logo para algunos productores de café que quieran ya vender su café empacado o cosas así. Y como Raúl es bien experto en esos temas, me apoya mucho en eso. Como Flor ya mencionaba, mi labor quizás para reforzar los proyectos igual es a través de la visibilidad. Al momento de formular, Flor trabaja bastante en la formulación de proyectos. Entonces, al momento de formular también se necesita parte de evidencia audiovisual. Entonces, yo en esa parte los apoyo un poco más concreto. Bueno, los desafíos en general en mi trabajo es que yo estoy apoyando en la parte de comercialización. Pero a veces se da cuenta, una vez que, hablando de comercialización, que hay muchos otros problemas atrás. Que pueden ser problemas organizativos en una cooperativa. Que pueden ser problemas de producción o tener una producción estable. Y esos a veces son los desafíos que vengo solo para apoyar en la parte de comercialización. Pero ahí ya se da cuenta que hay muchos otros desafíos para solucionar. Comentarles que de igual manera yo cuento con un pequeño emprendimiento. Y muchas de las veces que pido que quizás un comentario para Flor. Mira Flor, tal cosa pienso hacer o tal cosa la quiero hacer así. Entonces, por la experiencia que Flor ya tiene en el área de comercialización. Entonces, yo me aboco a él como persona. Eso lo hago como persona. Y dentro del trabajo, pues igual, como siempre, de una u otra manera. Aunque no sea mi área. Pero yo, me toca que tratar con productores. Con gente que comercializa. Entonces, ahí creo que vamos aprendiendo un poquito de cada cosa.